Hola, soy Maritza Ariza y me uno a la campaña de Chicas Unidas contra el maltrato, contra el acoso y el feminicidio, porque son temas bastante delicados en los que hoy en día no solamente nos afecta a las mujeres, sino a los hombres también. Y es un tema tan grave que las consecuencias de este maltrato pueden ser tanto físicas como psicológicas, generando temor, ansiedad y nerviosismo, depresión, aislamiento o en el peor de los casos hasta suicidio. Cada vez son más los casos que salen a la luz, por ello no hay que sentir temor al hablar, a decir lo ocurrido, a ser victimizadas, a la crítica, ni mucho menos a sentirnos culpables. Se debe reclamar y denunciar. Es muy importante buscar ayuda inmediata, compartir la experiencia con un profesional si es necesario para así recibir la asesoría de qué debemos hacer y cuál es la manera adecuada para actuar. Y si no somos nosotros, sino otra persona, no juzguemos ni infamemos hasta no saber lo que realmente pasa. Muchas veces se daña la imagen o se acusa por mal los entendidos sin conocer las dos partes de la historia. Hay infinidad de personas malas que dañan la imagen solo por calumniar. Miren nomás lo que está pasando con Johnny Depp, ¿a ustedes les parece justo? Por ello recuerda siempre grabar, utilizar las capturas de pantalla, audios y todo lo que pueda ayudarte, porque lamentablemente sin pruebas no nos ayudan, ni nos creerán lo sucedido. Así que unidas somos poderosas, únete a la lucha y levanta la voz.